Vuelvo a decir con todo respeto, ¿y dónde está la ONU? Fue pura formalidad nada más nuestra resolución, que se aprobó casi por unanimidad de que no iba a haber acaparamiento de vacunas. Fue nada más simulación. Si suman de aquí para arriba, pues son como muy cerca del 80%. El mecanismo de la ONU, yo estaba haciendo un análisis, COVAC, ha distribuido cuatro por ciento, cuatro por ciento. Entonces, si la iniciativa privada no quiere tener vacunas, no hay ningún obstáculo, el asunto es que no se consigue. Nosotros estamos todo el día viendo esto, ya tenemos en contratos más de 140 millones de vacunas, en contratos. El asunto es que incumplen, no llegan a tiempo, pero vamos a seguir. Y se mantiene en pie el compromiso de que antes de que termine abril, el mes próximo, tenemos vacunados a todos los adultos mayores de 60 años hacia adelante, cuando menos con una dosis. Ya se está vacunando como en 600 municipios completos. Entonces, no van a faltar las vacunas para los adultos mayores, también queremos ir vacunando ya a maestros para el regreso a clases presenciales. Porque se dio a conocer que en el Estado de México hay un programa piloto en la aplicación ya de la vacuna donde participan el sector privado. Pero no hay ningún programa piloto, porque no tienen vacuna. Nos están ayudando para facilitarnos espacios, eso lo están haciendo todos los empresarios del país y los gobiernos estatales, todos estamos trabajando de manera coordinada.